No sé cómo pasó, pero fue Nena, yo me enamoré de usted La loca que me supo entender No quiero a nadie, me quedo con usted No sé cómo pasó, pero fue Nena, yo me enamoré de usted La loca que me supo entender No quiero a nadie, me quedo con usted No me importa nada de lo que pueda pasar Si estoy contigo, todo me da igual Solo te necesito, eres muy esencial Un día contigo, es un día especial Morenita, como me gusta a mí Amo su simpleza, ella es mi lady Tan única y tan esha, si la quiero, baby De tanta mujer es la que me enamoro a mí Cuando estoy contigo, yo me siento feliz Eres el complemento que me falta a mí Tan celosa y loca como te conocí Me quedo contigo, yo te quiero pa' mí No sé cómo pasó, pero fue Nena, yo me enamoré de usted La loca que me supo entender No quiero a nadie, me quedo con usted No sé cómo pasó, pero fue Nena, yo me enamoré de usted La loca que me supo entender No quiero a nadie, me quedo con usted Los días tristes a tu lado Se borran como la arena No necesito más nadie Solo necesito verla Eres la mujer tan bella Que mi corazón anhelá Porque amo tu locura Porque amo abrazarla y sé Que no sé lo mejor que tú puedes obtener Pero yo trataré de ser lo mejor por usted, mi mujer La voy a hacer feliz No lo dudes, mujer Hay algo que yo sé Que te quiero mucho Te amo, mujer La voy a hacer feliz No lo dudes, mujer Hay algo que yo sé No sé cómo pasó, pero fue Nena, yo me enamoré de usted La loca que me supo entender No quiero a nadie, me quedo con usted No sé cómo pasó, pero fue Nena, yo me enamoré de usted La loca que me supo entender No quiero a nadie, me quedo con usted No sé cómo pasó, pero fue Nena, yo me enamoré de usted La loca que me supo entender Usted